¡Aprenda y explore con Baby First! ¡Suscríbase ahora! ¿Cuál será el color de hoy? Nos encanta ese juego y lo queremos jugar Pero ese hombre lo elegirá y solo uno guiará Así que vamos a esperar a ver cuál elige hoy ¡Pandilla de colores! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Ajá! 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 ¡Tara! 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 Así es como se colorea un limón. Hola, Amarillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal si nos muestras el lugar? Amarillo, camión, amarillo, el queso, amarillo, el limón, qué apretón, patitos amarillos, qué hacen cuando una banana saborear. El sol es amarillo y calientito. ¡Hey, un taxi, amarillo! ¡Amarillo! 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 Hola, Amarillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal si nos muestras el lugar? Amarillo está en nuestra pandilla. Le damos la bienvenida. Él siempre se ve genial. Amarillo es fenomenal. ¡Amarillo! 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 Amarillo está en nuestra pandilla. Le damos la bienvenida. Amarillo es fenomenal. Aplausos. ¡Amarillo! 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 ¡Gracias ya!